Seguimos en este especial de EBTV y sus amigos, estamos contentos, estamos felices, porque además de noticias, además de recetas, también traemos música para todos ustedes y por supuesto tenemos que tener un talento que mantiene esa bandera de Venezuela bien en alto, que es nuestro amigo Argeni, pero como está, vale, bienvenido Félix Argeni. Félix, ¿no? Félix. Félix, Félix. Félix, Félix, Félix. Mira, ¿cómo está todo? Bienvenido a EBTV. Súper contento, feliz de estar aquí, gracias por la invitación, gracias por tenerme en tu casa, en la casa de todos los venezolanos de Miami. Así es, cuéntame un poco, porque sabemos y conocemos tu trayectoria, tu trabajo, tu dedicación a la música. Has tenido una historia bien interesante y además hay un tema que es la arepa, que es como un sello venezolano, pero de tu música. Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, mira, desde que llegué a este país tuve la oportunidad de cantar con el maestro Robert Villera, que fue quien me viró las puertas para cantar salsa aquí. Fue una carrera larga de seis años con él, desde que estuve aquí, bueno, hasta el momento que ya todos sabemos de su partida. Bueno, la verdad es que la gente está esperando, Félix. Vamos a escuchar a Félix Argeni. Muchísimas gracias. Vamos, vamos allá. Para los alceros que andan por aquí presentes. Ajá. Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar. Son muchas que nos recuerdan el más remoso rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos con tono de devoción. Le decíamos Feliz Años, EBTV Televisión. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando bailes de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando bailes de felicidad. ¡Anda! Aunque usted no quiera, yo le voy a cantar, y a felicitar, con voz de alegría, yo traigo armonía a su santo hogar, que yo traigo armonía a su santo hogar. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando bailes de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando bailes de felicidad. Para mi gente de Venezuela, que está aquí en Miami y en todo el mundo, ¿ok? Llegó Navidad. Tributo a Héctor. Un veinticinco nació, y fue en el mes de diciembre, que en un humilde pesebre, la luz del mundo llegó. Y con esta me despido, con tono de devoción, deseándole feliz año, yo le canto de corazón. A salto de Navidad. A alegría para todos. A salto de Navidad. En esta Navidad, para que goce con mucho sabor. A salto de Navidad. Un veinticinco de diciembre. A salto de Navidad. A salto de Navidad. Le deseo para ti, para ti, para ti nada más. A salto de Navidad. Un asalto de Navidad. EBTB te lo traje para ti, para que goces aquí nada más. Félix Argeni. A salto de Navidad. Ale, pero qué sabor. Qué bueno con el de Félix Argeni, que ha demostrado su talento musical acá en EBTB. Queremos extenderte la invitación, que sepas y conozcas que EBTB es tu casa, que puedes venir cuando quieras. Y esperamos, por supuesto, que vengas con mayores proyectos para el 2024. Dime qué quieres hacer en este próximo año. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, definitivamente este próximo año es seguir la carrera, seguir adelante, seguir mostrando la música que tengo. Soy cantante, compositor. Las canciones son mías. La calle es un tema que voy a estar promocionando y lo pienso sacar ya a los principios de enero. Vamos a hacer un tema que se llama La calle. Es una fusión de música venezolana. Es tambor venezolano con salsa. Tiene un toque de salsa que se hace aquí en Miami. y bien fresca. Y, por supuesto, lo deberíamos estrenar en la calle 8. Así es, así. Será en la calle 8, entonces, ese gran estreno. Gracias por acompañarnos hoy acá en EBTV y sus amigos. Mi gente, hacemos una pequeña pausa, pero ya seguimos con más de EBTV celebrando y estando conectados con todos nuestros amigos y con todos ustedes. Ya venimos. Gracias. La 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 ¡Gracias!